Buenos días, antes de pasar a hacer el siguiente ejercicio, os quería comentar una cosa que me di cuenta después de terminar la explicación del ejercicio anterior. Recordar que lo que estábamos haciendo era un programa en Python que pedía el DNI a una persona y comprobaba si era válido. Al final, recordar que os comenté que era mejor la parte principal de nuestro programa poner ifNameMain y luego el resto de las instrucciones de nuestro programa principal. Os dije que esto era porque si nosotros queríamos hacer uso de estas funciones DNI correcto y letra DNI correcta desde otro programa e importáramos este módulo, así podíamos hacerlo sin que estas instrucciones fueran ejecutadas. Como no sé si esto ha quedado claro, pues vamos a hacer una prueba. Voy a abrir una consola, me voy a ir a la carpeta donde tengo este módulo, para no tener que cambiar ninguna variable de entorno, que es esta. Ahora, abrimos Python y ahora imaginar que yo digo, ah, pues quiero usar los métodos, las funciones DNI correcto y letra DNI correcta que hay aquí para otro de los programas. Bueno, pues lo que tendría que hacer es importar el módulo que he creado, en nuestro caso se llama ejercicio2 valida DNI, ¿vale? Como el nombre es muy largo, pues le vamos a poner un alias y le vamos a llamar DNI directamente, ¿vale? Bien, y yo ya desde aquí podría acceder a las dos funciones que hemos creado. Por ejemplo, voy a poner DNI.DNI correcto, ¿vale? Y voy a poner un DNI cualquiera, bueno, este está mal, con lo que la función tendría que darme falso, ¿vale? Vamos a poner uno que sé que está bien, otra vez tiraré el mío y veis que me sale correcto. De la misma forma podría tirar también de la función letra DNI correcta, ¿vale? Si yo le paso de nuevo mi DNI, ¿vale? Pues podréis comprobar que me da verdadero si la letra está correcta y si yo le pusiera otra letra incorrecta saldría falso. Ahora vamos a suponer que nosotros hacemos el programa, ¿vale? Sin decir que las instrucciones del programa principal se deben ejecutar únicamente cuando estemos en el módulo main, ¿vale? En este veréis lo que pasa. Me salgo de la consola, ¿vale? Voy a cambiar el programa, le quito esto, se lo quitamos, ¿vale? Esto lo ponemos de manera que lo dejamos así, bueno, lo dejamos así, así, sí, ¿vale? A ver, se nos quita este error, pues ahora se nos quita. Guardamos y haremos una consola de nuevo, ¿vale? Nos vamos a ir a la carpeta donde tenemos este módulo y llamamos a Python, a la consola de Python y ahora fijaros lo que pasa cuando yo importo el módulo, ¿vale? El módulo se llamaba ejercicio 2 valida DNI. Le vamos a poner un alias porque es un nombre muy largo y mirad lo que pasa, uy, lo he puesto mal. Mirad lo que sucede ahora, que me está pidiendo el DNI. ¿Por qué me está pidiendo el DNI? Porque como el programa principal, estas instrucciones, cuando yo ejecuto estas instrucciones, me da igual el contexto en el que me encuentre. Al darme igual el contexto en el que me encuentre, tanto si estoy ejecutando este módulo directamente, como si no, me va a pedir el DNI de alguien y lo va a comprobar. Entonces, ahora ya sí que podría tirar de las funciones de antes, ¿eh? Por ejemplo, DNI correcto y aquí le pongo lo que me dé la gana. Pero comprenderéis que no es muy lógico que si nosotros importamos algún módulo porque queremos hacer uso de las funciones que hemos definido en ese módulo, nos salgan las instrucciones del programa principal. Es por eso, por lo que aquí le indicamos lo que antes hemos puesto, ¿vale? Que estas instrucciones, que solamente tienen que ser ejecutadas cuando nosotros invocamos directamente a este módulo, serán ejecutadas si el nombre del módulo en el que estamos se llama main. En el caso de que nosotros importemos, ¿vale? Como antes, el módulo en el que estaremos no se llamará main, ¿vale? Se llamará ejercicio 2, valida de DNI, ¿vale? Espero que esto haya servido para aclarar lo que dije al final del ejercicio.